¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vuelvelo! ¡Vuelvelo! ¡Vuelve! ¡Vuelvelo! ¡Vuelvelo! ¡Y este listo señorita, la soltera! ¡Salúdame a toda la gente de Utepeca! ¡Y no te quedes, Cerro Bordo! ¡Ea, ea! ¡Amiña Ramírez! ¡Cómo estás! ¡Y que suele bonito! ¡Que suele bonito ese bajo bacano! ¡Madre Pille! ¡Alea! ¡Guarda Cantina Guerrero! ¡Ahora! ¡Rico! ¡Mami! ¡Dale cadera, dale cadera! ¡Mami! ¡Una! ¡Alea! ¡Ay, hombre! ¡Mami! ¡Pomacuito! ¡Para la gente de Utepeca! Que, 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 que Allá pa' la gente Del Ranchito Guerrero ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y esto es Esteban Caromé Tu fiesta latina En acción, en acción ¡Ya se cansaron! ¡Piquero! ¡Ahora! Y esta parece Que estamos allá En el resto de Guerrero Oye, compadre Manuel Pérez En la Unión Americana Que, 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 que Saludos para allá Para Freddy Y todo el santo ¡Ey! ¡Alo! 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 ¡Alo!